Duelo por equipos Black Ops, pueden disparar Granada próxima Callejón sin salida evolutivo Destemador, derramo un poco de sangre U.A.V. listo para misión Solicito apoyo con ataque ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sigan así! ¡Lo lograremos! ¡Profe caído en combate! ¡Mate y muerte en combate! ¡Profe caído en combate! ¡Sigan así! ¡Sigan así! Activos del CDP degradados Cliente liquidado Abandono el lugar Me he hecho una partidaza que... Mi trabajo habla por sí solo No, no, no... No, no... No, no... Gracias.